Música Profesor Emilio Rochol vuelve el ciclo de música sacra tan exitoso en años anteriores y vuelve a la catedral, en este caso con el coro de la UNAM Es así, desde el Centro de Conocimiento, Dirección de Coro y Orquesta llevamos adelante este ciclo de música sacra en la catedral con la finalidad de mostrar obras de respetorio, tanto instrumental como vocal que tengan que ver con una idea de lo espiritual se hacen obras que van desde los negros espirituales, por ejemplo música que tienen que ver con la religiosidad cristiana y distintas orientaciones como serían la católica o las protestantes y es así que iniciamos este año con el coro de la UNAM con una obra muy particular La misa criolla de Ariel Ramírez, ya que se cumple 50 años su composición así que el coro con el solista Franco Weber y el ensamble instrumental hacemos esta obra como la obra base del repertorio pero completamos el programa con polifonía sacra de distintos periodos y compositores Este ciclo va a ser siempre bajo la modalidad que una vez terminada la misa viene lo que es el concierto Exacto, finalizaba la misa, nos tomamos unos minutos para armar todos los instrumentos y cargamos el concierto Este ciclo es muy querido por la gente mucha gente al escuchar la noticia, al enterarse me imagino que se pondrá contento porque fueron muy concurridos los anteriores ciclos de música sacra además de todo lo que se viene realizando en el centro de conocimiento con música clásica y otras cosas pero hay gente que es adepta a la música sacra Sí, la verdad que para nosotros fue una sorpresa la convocatoria que tenemos con este ciclo yo creo que también tiene que ver un poco con la variedad de espectáculos que presentamos entre el ciclo porque así como en este momento tenemos el coro universitario como un ensamble instrumental otras veces hemos organizado encuentros de coros pequeños grupos de cámara con solistas solo coros o sea, la variedad es grande yo creo que eso lleva a también despertar interés al público así, bueno, a ver qué presentan esta vez dentro del ciclo de música sacra